¿Qué significa compatible indeterminado? ¿Las dos funciones donde se cortan las dos funciones es la solución del sistema? Bueno, si es compatible indeterminado es porque las dos funciones se cortan infinitas veces. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en este caso son funciones lineales, por eso hablo de una recta. Yo tengo acá una recta. Esta recta tiene su pendiente M1 y su ordenada al origen B1. Bueno, si una recta tiene la misma pendiente que esa es paralela, pero si tiene además de la misma pendiente, la misma ordenada al origen, le pasa por arriba. Entonces, ¿cuál es la intersección entre las dos rectas infinitas? Infinitas. Quiere decir que la condición para que un sistema sea compatible indeterminado es que la pendiente de una función y de la otra sea la misma, pero además la ordenada al origen sean la misma. Si la ordenada al origen son distintas, vas a tener una recta paralela a otra que no se van a cortar nunca y ahí el sistema es incompatible. Bueno, o sea que a esto apuntamos, a tener la misma pendiente y la misma ordenada al origen. Bueno, tenemos que ver pendiente, tenemos que ver ordenada al origen. ¿Qué significa eso que hay que despejar y? Y en la primera ecuación es 9 menos K por X. Y en la segunda ecuación es 7 menos X y todo esto dividido 3. Ahí está. Bueno, gente linda, como podrán ver, las ordenadas al origen son distintas y no hay manera, K no puede influir en esto. O sea que no existe ningún valor de K que haga que las ordenadas al origen sean distintas para que el sistema sea compatible indeterminado. Entonces, a ver, si yo quiero que el sistema sea incompatible, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que digo? Que la pendiente de una recta menos K tiene que ser igual a la pendiente de la otra para que sean paralelas, ¿no? Entonces de acá saco que K tiene que ser un tercio. Bueno, perfecto. Si K es un tercio, tenés la garantía de que esta recta y esta recta son así, paralelas y no se cortan. Bueno, perdón, aquí esta la dibujé. Las dos tienen ordenada al origen positiva, ¿no? Así. Son paralelas y no se van a cortar nunca, claro. Una pasa por 9 y la otra pasa por 7 tercios, ¿no? Bueno, ahora, fijate que K no influye en esto. Quiere decir que no existe valor alguno de K tal que este sistema pueda ser compatible indeterminado. Porque para eso no solamente necesito que las pendientes sean iguales, necesito además que las ordenadas al origen sean iguales. ¿Se entiende? Acá tenés pendiente, ordenada al origen. Y las ordenadas al origen no están en función de K. O sea que no podemos acomodar un valor de K para que las ordenadas al origen sean iguales como lo hemos hecho con las pendientes. ¿Se entiende, gente linda? Espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas al WhatsApp. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.